De gentilicio, cebolleros, los habitantes de Herce rendirán homenaje a este alimento los próximos 22 y 23 de abril, con la celebración de la primera edición de la Feria de la Cebolla Asada. Se trata de un fin de semana en el que se pretende exaltar la importancia de la cebolla en el municipio y la historia de su consumo en el mismo, algo que data desde antes del siglo XVIII. Porque mientras que el conjunto del Valle del Zidacos, pues Arnedillo, Oprejano, Arnedo, Oquel, la producción de ajos superaba la de cebollas en 10 a 1, en Herce ocurría al revés. Por cada orca de ajos había 10 orcas de cebollas. Por tanto, históricamente, ha sido siempre una tierra propicia para el cultivo de las cebollas. Esta es la base histórica, pero hay una base todavía anterior, unas coplillas de juglar, que ya hacían referencia a que Herce era una tierra propicia para el cultivo de las cebollas. Es una coplilla de juglar que dice Santolallas, Malasallas, Arnedillo, Maljustillo, Oprejano para caracoles y Herce para cebollino. Son tan antiguas que todavía se escriben con apóstrofe. Y, por tanto, está claro que hay una base documental del siglo XVIII, pero ya mucho antes la fama de nuestras cebollas recorrían toda la zona. Con esta base histórica, la Asociación Almovivena de Herce ha organizado esta feria que arrancará el sábado a las 5 de la tarde con el mercado artesano y un concurso de pinchos con la cebolla como protagonista. Podrán inscribirse tanto particulares como hosteleros y serán tres las unidades a presentar para optar algunos de los premios de 300, 200 y 100 euros. Y el requisito principal solo es que tenga cebolla. Está abierto a todo el público, tanto a particulares como a restaurantes, como a bares, al que quiera participar. No tienes que ser un profesional de la cocina. La cebolla se puede utilizar de muchas maneras, entonces está abierto simplemente con que tenga cebolla, el pincho es válido. Hay que presentar tres unidades y el jurado profesional dirá cuál es el ganador. Los premios también son importantes porque hemos dejado 300 euros al primer premio junto con un logo, un emblema de la cebolla, y segundo premio 200 y el tercero 100. Con lo cual os digo a todos que participéis, que va a ser importante. Ya el domingo día 23 de abril se encenderá la hoguera en el centro del pueblo a las 11 de la mañana donde se asarán las mil raciones a razón de tres cebollas por persona, además de pan y vino para acompañar la degustación que comenzará a las 12 y media del mediodía. Asimismo, todo el que lo desee podrá conocer un poco mejor la historia del municipio y sus entresijos gracias a la organización de visitas guiadas, tanto por el pueblo como hasta la ermita del Salvador, para observar la belleza del valle y sus características. El día más importante va a ser el domingo, entonces ahí es donde se dará la degustación de la cebolla asada, la feria se abrirá a las 10, a las 11 se encenderá la hoguera y con la idea de empezar el reparto de la cebolla a las 12 y media. Por la tarde, para todos aquellos que quieran acompañarnos a lo largo de todo el día, lo que hemos preparado han sido varias visitas guiadas por el pueblo. Una, por lo que es el casco urbano del pueblo, donde se irá contando un poco la historia y cómo el tiempo ha pasado y ha dejado huella en sus edificios y en su estructura arquitectónica. Y a las 5 de la tarde, si hay gente que lo desea, pues hacer otra visita guiada hasta la ermita del Salvador con la historia de contemplar todo lo que es el valle del Zidacos, haciendo sobre todo mucho énfasis en la huerta. Alrededor de 50 personas estarán presentes y dispuestas en la organización de esta primera feria de la cebolla asada, con el objetivo de que este ambicioso proyecto sea todo un éxito, algo para lo que administraciones a través de fondos líder y particulares con aportaciones por parte de numerosas empresas harán por conseguir, con el fin de repetir el año que viene y que esta cita gastronómica se vaya consolidando como una de las más importantes en la primavera del valle del Alto Zidacos. Gracias. 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 Gracias.